Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. El día de hoy queremos darle voz a un artículo que publicó Info Vaticana que se titula Carta abierta al arzobispo de Panamá que describe perfectamente el estado de la iglesia no solamente de Panamá, sino del mundo entero y la carta dice lo siguiente Arquidiócesis Metropolitana de la Ciudad de Panamá Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta El día 15 de agosto cada año y desde tiempos inmemorables se celebra la solemnidad de Nuestra Señora en su gloriosa Asunción de hecho la fundación de la ciudad lleva el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá el 15 de agosto de 1519 Esta solemnidad demuestra el éxito cumbre de María Santísima en esta vida a tal punto que el Altísimo la mantuvo alejada de la corrupción de la muerte para ser llevada en cuerpo y alma al cielo para reinar por toda la eternidad junto a su divino Hijo El sumo gozo en el cual se sumergía todo el orbe cristiano por siglos es incalculable y por medio de los escritos de los santos nosotros podemos aprender lo sublime que es esta solemnidad Lamentablemente esta breve carta no es una alocución de felicitaciones sino que es un clamor que se alza de lo más profundo de una feligresía que se encuentra agobiada e indignada por la grave falta de respeto que se está incurriendo contra Nuestra Santa Madre del Cielo Nosotros, un grupo de fieles católicos de diferentes sectores de la población acudimos a usted para referirnos del evento denominado Tarde de Templos Abiertos que representa un atentado manifiesto contra la Santa Iglesia Católica con el agravante deliberado de ser justo en el día solemne de la asunción de María Santísima con la cual se le reemplaza para llevar a cabo un sincretismo religioso de la cual la propia Virgen María es evidentemente el mayor obstáculo La misión de la Iglesia Católica es ser luz del mundo, sal de la tierra y el único vehículo para alcanzar la vida eterna Nuestro Señor Jesucristo instituyó la Santa Iglesia Católica con la misión sobrenatural y el exclusivo propósito de convertir a las naciones para poder cumplir con el precepto divino de la salvación de las almas Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por mí Dios ha revelado que por medio de su Hijo Santísimo todo el mundo ha de encontrar la vida eterna por ende es necesario confirmar en todo momento por medio de nuestras acciones y palabras esta inamovible y perenne verdad fuera de la Iglesia no hay salvación lo cual es un dogma de fe que debe tener presente todo pastor que actúa con recta intención El testimonio de los santos a través de toda la historia de la Iglesia dejan muy en claro todo esto solo basta con mencionar la vida de San Isaac Jogues y compañeros mártires San Patricio, San Francisco Javier, San Juan Bosco, San Vicente Ferrer, Santo Domingo de Guzmán, Santa Rosa de Lima, Santa Teresa de Ávila solo para nombrar algunos ninguno de ellos jamás se le ocurrió semejante acto u invitación pues certeramente hubieran preferido la muerte particularmente invitando a los fieles a visitar lugares donde públicamente enseñan a sus adeptos y se refieren a la Santísima Virgen de forma despectiva denigrante y blasfema muy por el contrario todos estos santos buscaron la mayor gloria de Dios y la conversión de las almas hacia la verdad defendiendo a la Santísima Virgen María a costa de su propia vida el magisterio perenne e infalible de la Santa Madre Iglesia ha dejado abundantemente en claro que no solamente es prohibido lo que se intenta hacer con este tipo de actos sino que a su vez es un acto pecaminoso y condenable solo un breve estudio de los documentos pontificios como Miraribos del Papa Gregorio XVI cuanta cura del Papa Beato Pío IX sílabos de errores del Papa Beato Pío IX el Concilio Vaticano I en su constitución dogmática e infalible Dei Filius Pacendi Dominic Gregis del Papa San Pío X y Mortalium Animus del Papa Pío XI le darían una buena idea de que ese tipo de frecuentes reuniones sencillamente jamás han sido católicas más bien han sido reiteradamente condenadas no se gana nada bueno para la Santa Madre Iglesia por medio de este evento y otros de igual naturaleza y lo que se llega a suscitar y fomentar es el indiferentismo religioso que degrada la naturaleza divina de nuestro Señor a ser simplemente uno más a la par de cualquier persona que haya existido en dos mil años de iglesia nadie puede citar una sola instancia en que la iglesia haya invitado a asistir a otros lugares de culto para que vayan a aprender entre comillas doctrinas erradas que van en una directa contradicción con el Evangelio revelado y confiado al cuerpo místico de Cristo Jesús en este evento no se tenía el objetivo de decir la verdad tampoco el ánimo de alentar a la conversión en cambio se tenía en vista un enfoque que deja obsoleta la divinidad de nuestro Señor Jesucristo llevando a los fieles al error y aún mayor confusión no puede ser más evidente la deliberada desviación a la cual la feligresía panameña se ha visto forzada a soportar por muchos años sin poder extraer ni una gota de sana doctrina que sea en conformidad con lo que la iglesia ha enseñado por dos mil años todo este evento en su segundo año es inconcebible para un católico que le importa su salvación pero lo que lo hace indudablemente una mofa y burla a Nuestra Señora es que se hizo deliberadamente el 15 de agosto cabría la pregunta ¿qué le motivó Monseñor Ulloa a escoger esta fecha para este nefasto evento? puesto que es un día para darle el pleno homenaje a la madre de Dios y reina del cielo las reiteradas ocasiones en que se ha demostrado un ataque hacia nuestra madre del cielo de diferentes formas y modalidades constituye una horrible abominación ante los ojos de Dios y motivo suficiente para que se desate su santa ira contra nosotros como lo demuestra toda la historia bíblica solo con traer a coalición la carta rogativa incontestada que le remitimos en su despacho ante los blasfemos ritos indígenas que se realizaron desde el 5 de octubre del 2022 y por una semana en Monte Alberna propiedad del arquidiócesis donde varios prelados incluyendo tres cardenales y varios obispos donde invocaron explícitamente a deidades extrañas y rindieron culto a la Pachamama catalogada por exorcistas como demoníaca no puede haber mayor escándalo para una feligresía piadosa que busca su salvación que ver a sus legítimas autoridades cometer prácticas demoníacas nunca reparadas ahora argumentar excusas de misericordia y paz como un motivo para tener diálogo inclusión y aprendizaje de otras creencias erradas y condenadas sistemáticamente por la iglesia católica pensar que la santísima Virgen María suprema mad garante suprema garante de la doctrina de la iglesia bendice estas empresas donde se propicia el camino hacia el error y la condenación de almas es francamente burlesco y una afrenta a Dios lo que aquí solicitamos amablemente es que retomen el rumbo a la sana doctrina de la iglesia es precisamente la santísima Virgen María quien con su gracia e intercesión es la mediadora para que salven sus almas y las nuestras sin embargo se ha persistido en un camino tenebroso que ha sido marcado por la negligencia pastoral el escándalo de la grey de Dios y un privación dolosa de la doctrina verdadera para alimentar a la inmensa mayoría de católicos en Panamá y así obtener los conocimientos necesarios para la salvación de las almas cada vez peor y más intenso se ha vuelto el ataque contra quienes decididamente se toman la tarea de hacer lo que ustedes han abandonado sin mayor motivo que el compromiso con el mundo hemos llegado al lamentable punto de presenciar como tiran de lado a Nuestra Señora dulce reina de la Asunción para promover las tendencias del mundo revolucionario que busca un sincretismo religioso una religión mundial que rechaza vilmente a Dios y a su plan divino de tantas iniciativas religiosas que se pudieron haber tomado para celebrar ese glorioso día de la Asunción día parcialmente libre la arquidiócesis optó deliberadamente y por segundo año la tarde de los templos abiertos que demuestra la discordancia entre sus propios intereses y los de el papá Pío XII apoyado por todo el depósito de la fe cuando proclamó el dogma de la Asunción de María Santísima en cuerpo y alma al cielo por decirlo de una forma abreviada lo que más nos causa espanto en todo esto es ver cómo se pudo cambiar la macabra idea de derruir la fiesta solemne de María Santísima con el fin de darle espacio a tan escandaloso evento que no es digno de un católico bajo pena incluso de pecado las dos cosas el evento y la fecha son lo que a todo católico deben tenernos sumamente disgustados ¿cuántas veces más los feligreses tenemos que decirles abiertamente que no queremos nada de este tipo de doctrinas que agreden la divinidad de nuestro Salvador y la integridad de su madre inmaculada? muchos católicos sufrimos injurias constantes por querer hacer lo que siempre se ha hecho en la iglesia pero hemos llegado hace años al colmo de todo que denigren la inmensidad del misterio de la solemnidad de la asunción de Nuestra Señora esto no lo podemos dejar pasar ni permitir de ninguna manera tampoco podemos callar frente a esta tragedia nos alejamos de los tibios que se someten a los abusos crueles que nos infligen somos orgullosamente católicos apostólicos y romanos por lo cual vamos siempre a defender el honor de la llena de gracia quien es nuestra madre y corredentora diremos algo que seguramente no quieren admitir la Santísima Virgen María no comparte ningún plan de tener a su iglesia como una organización benéfica cualquiera no comparte el deseo de agradar al mundo en sus errores y pecados no comparte el afán por la novedad descartando lo verdadero no comparte una sinodalidad tergiversada con el fin de desvirtuar y desmantelar su iglesia ella es y siempre será un muro de contención invencible ante el constante irrespeto a Jesús sacramentado en Panamá la desidia y negligencia en la debida formación de los fieles católicos las puertas que cierran tajantemente para que ningún fiel conozca el gozo de la tradición bimilenaria de la Santa Iglesia de Dios y todo lo que hacen para entorpecer la recta y sana doctrina y lo que debería ser su misión de ser auténticos pastores de almas y no entregarlas directamente a los lobos para que las devoren ante semejante calamidad ocasionada solo puede caber un acto de reparación nacional convocado por usted con más fuerza que la convocatoria del funesto evento le suplicamos Monseñor Ulloa en orden a la justicia y por el amor que le tenemos a la Santa Iglesia católica públicamente se rectifique del mal cometido como siempre Monseñor rezamos por la conversión del clero y seguimos obrando para que más católicos abran los ojos a la manera inmensa de podredumbre intelectual y espiritual a la cual la feligresía del Istmo se les ha contaminado por años no queremos que sobre nadie recaiga las advertencias severas de San Luis María Griñón de Montfort cuando dijo los que ataquen a María serán confundidos y en otra sección dice quien por tanto no tenga María por madre tampoco tendrá a Dios por padre no nos cansaremos de proclamar la verdad ante toda adversidad hasta el tiempo que el Señor nos dé la vida tenga por seguro que no vamos a desistir hasta que se le haga justicia a la madre de Dios como también se honre la divinidad de nuestro Señor que ha sido blasfemado con actos de un falso ecumenismo que contradice la tradición de la iglesia esperamos una pronta y recta conversión en conjunto con este acto de reparación que rogamos por amor a la Virgen Inmaculada llevada al cielo fundamento en derecho canon 212 sección 3 tiene el derecho y a veces incluso el deber en razón de su propio conocimiento competencia y prestigio de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia y de manifestar a los demás fieles salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres la reverencia hacia los pastores y a vida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas atentamente Joseph Altaji Narbon Luis Varela Azael Sanjur Enrique Morgan José Céspedes y Rafael Pinillo Esta carta es excelente maravillosa describe exactamente un gran problema que no solamente se presenta en Panamá sino alrededor del mundo entero y también le da respuesta a el artículo que publicamos en un video que se titula Aclaración actualizada sobre los sacramentos administrados por los sacerdotes de la fraternidad sacerdotal de San Pío X le da una buena respuesta al padre que escribió este artículo bueno muchísimas gracias por haber escuchado Verdad en la red recen por la iglesia por la conversión de sus pastores y compartan por favor este video porque es importante que la gente despierte porque el católico promedio está dormido en los laureles bueno que Dios nos bendiga y hasta la próxima gracias 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 por ver el video.